Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Parecen que ando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Dímelo, dímelo Tell me you want this way of time Dímelo, dímelo She's my skin, I want to say Lo que está ahora Ay, no, you had no stress Ay, becas, chile, no, a best Ay, bon, el volón Boy, I need you like a baby Need you like a needy like a baby So we just keep on drinkin' every shirt When I see wet Got a big pussy like my man And if you fucking with me Then you fancy Let the mini jeans cut with the cross Talk today Tell me he don't like when I got panties Put it Don't get wet, white, panties in it Big bag, wallet, got bad shoes in it I don't need a ticket Cause I'm panties Bitches give it panties Bitches give it panties Bitches like Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Pero ese invierno yo Se ve tan tropical El sol esta a que quema Quero amar Le dije, baby, que pasó Al agua que hace calor Se pierde en la mera llena Eba tan tropical Es por ver, ¿por qué no quiero más? Baby, baby, llena a sol Pero yo soy valor Corpo natural no tiene con qué Dándole le a siempre romper Prende algo, tienes que más Dolores olvidar Hoy quieres salir, la traje de fuera I love the way that you smile I love the way that you smile I love the faces you make When you start me till I love the way that you are I love the thing that you do The thing that you do when you think I'm igual Se pierde en la arena y el mar I'm soñando Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Baby, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde en la mera llena Eba tan tropical El sol está que quema y quiero más Baby, baby, ¿qué pasó? El agua que hace calor Hey, 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 hey Whoa, oh, 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 oh Hey, hey Lewis konstal antenna Soon we need toTalk Oh, soon Hacer Kimiho In my love with my Pa, Lupo Cause we don't even drop Girl ¡Suscríbete al canal!